¿Qué es el precio de Estados Unidos? Es una potencia, tiene que seguir funcionando como gran potencia que es y ponerse los pantalones, yo creo que a Obama se le están aflojando un poquito. Está traicionando, igual que lo traicionó Kennedy, igual que lo traicionó. Yo quiero que haya relaciones entre Cuba y los Estados Unidos porque eso garantiza que Cuba va a ser libre por fin. ¿Por qué va a ser libre por fin? Porque al haber un intercambio entre americano y cubano para allá y para acá, como era antes, el pueblo de allí va a conocer mucha gente de aquí y los de allá van a conocer este país más ampliamente y van a darse cuenta de la gran diferencia que hay entre la tiranía y la libertad. Ha habido mucho daño por muchos años y el gobierno sigue ahí, el que estaba ahí, el que impusieron ellos hace cincuenta y pico de años y nada ha cambiado. Las personas están oprimidas, las personas no tienen libertad. Hasta que no haya un gobierno elegido por el pueblo, el que sea, el que el pueblo de allí elija, no debe de haber negociaciones. Hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas sobre estos importantes climas en 1868. Estamos muy contentos y hace muchos años esperábamos que esto sucediera y estamos muy contentos porque esto sucede y que sigan sucediendo cosas mejores para poder tener relación entre Cuba y Estados Unidos, que ya es absurdo lo del bloqueo y es absurdo todas estas medidas que tienen tomadas contra nuestro país. Nosotros estamos de acuerdo con mantener las relaciones. Esto es correcto para ellos y correcto para nosotros, que nos quiten el bloqueo y así podemos compartir nosotros nuestro sistema y ellos nuestro sistema correcto para los dos países. ¡Aquí! 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 ¡Que los cubanos no se rinden ni se venden! Que los cubanos no se rinden ni se rinden Que la Fidel y Raúl, que vivan para siempre Para siempre, los grandes, como ellos